Con las mejores entrevistas, con la información más completa, para toda la ciudad. De regreso a nuestros estudios y Hola Ciudad TV, siempre dando lo mejor. Estuvo a la razón Michi, pero ¿qué es eso? Señor, ¿qué hace aquí otra vez? Es que tengo unas cositas que decir, yo creo que usted está en las noticias. Escúcheme, escúcheme, estamos en un programa en vivo y la gente merece respeto. Usted puede... En otras palabras, señor, este es nuestra casa, usted se tiene que ir para afuera, para afuera. Producción, por favor, otra vez que no vuelva a pasar esto. Increíble. Pero qué grosero. Señores y señores, seguimos aquí. Esto es Hola Ciudad TV, estamos en vivo. Cualquier cosa puede pasar. Tenemos a Sergio González de Telenoticias Orlando, que nos tiene lo último en entretenimiento y farándula en acceso total. Veamos, ¿qué es esto? Hoy en acceso total, en nuestro segundo recorrido, vamos a conocer el Madame Tussauds. Vamos a poder compartir con Ricky Martin, Pitbull, Sofía Vergara, Jello y muchos artistas más que han dejado una huella en el camino, en el mundo. Así que acompáñenme a conocer Madame Tussauds en acceso total. Desde deportistas, personajes de la historia, inventores, leyendas y grandes de la música que han dejado huella al pasar de los años, el Madame Tussauds cuenta con diferentes sedes alrededor del mundo y Orlando es parte de esta selección. Oye, esto parece de realismo total. Hemos visto las diferentes figuras de los grandes artistas de la música y el entretenimiento y que ha dejado también una huella. Y ahora tengo el placer de presentar al señor Ricky Martin. Ricky, ¿cómo estás? No, mentira, no nos va a hablar. Pero sí, vamos a presentar a otro artista y es Andrés López, el encargado de hacerle este mantenimiento, no solamente al señor Ricky Martin, sino a todas las figuras que están acá. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntame un poquito de cuál es tu trabajo exactamente de lo que haces acá. Ok, las figuras vienen hechas de Londres. Desde que llegan a la atracción, nosotros somos encargados de mantenerlas desde el vestuario, maquillaje, cabello, si se dañan. Hay que mantenerlas al perfecto para que los customers vengan y las vean frescas todos los días. O sea, que tú eres el encargado, si alguien lo está tocando y daña algo, restaurar la figura. Exacto. ¿Y pasa mucho? Muy seguido. Lo que más las figuras tienen son besos. La gente, esta es la atracción, pueden venir y darle besos y brazarlos. Entonces hay que limpiarles el maquillaje, mantener que estén frescos, la pintura, los ojos y que todo esté bien. Andrés, tengo que hacerte esta pregunta. ¿A quién más besan? ¿A quién más besan? A Sofía, a Ricky, por supuesto, y Pitbull. Otras de las figuras destacadas son Madonna, Rihanna, Carrie Perry, Jimmy Fallon, Leonardo DiCaprio, el presidente Obama y muchas más que usted no puede perder la oportunidad de conocer y fotografiarse en el Madame Tussaud en iDrive 360. Bueno, ya lo vieron ustedes, algo familiar, diferente y donde pudimos disfrutar con las grandes estrellas de Hollywood como las de Willy, ¿cierto, Willy? Madame Tussaud, iDrive 360, una razón más para estar en Acceso Total. Sergio, Dios mío, siempre nos tiene al tanto de todo lo que está pasando allá afuera en la farándula. Y por supuesto, por tirar el carnet, lo tiene ahí, Acceso Total, gracias, Sergio, por siempre estar con nosotros. Óyeme, ese viejo tuyo, ¿va a seguir molestando? Ay, mijo, yo no sé de dónde salió ese hombre. ¿Tú estás segura que se nos aburra tuyo? ¿Quién? ¡Jamás! Señora, seguimos, volvemos después de estos comerciales.